Lo que estaba el otro día yo, conversando contigo, cuando yo vi tu show, estaba en pantalla. Yo creo que cualquier persona, de los 100 personas que hay en el mundo, pienso yo, que hay 30 que cantan. Bien, y nada, hay un 0,03% de personas que tienen un ángel en el escenario, que no tiene nada que ver con, no sé, algo que no se puede tocar. Que ese ángel lo tenés tú. Porque, mira, para que tú estuviste cantando dos horas, y yo no soy un buen público, somos artistas, somos los peores, mal públicos, y yo me intitué mucho con mi estima. Felipe, lo otro que yo decía siempre, que los cantantes, nosotros, la gente, o los showmen, adorcemos de un defecto, tenemos que estudiar el arte del teatro, el de actuar, lo que tú manejas con tanta, con tanta maestría, y también lo has representado, por ejemplo, un montón de actividades. Yo creo que el teatro es lo que más nos acerca. Yo admiro mucho el actuar, sobre todo lo bueno. Ok, muchas gracias. Admiro a la gente que hace esa obra. Para mí el teatro es una de las obras máximas de arte. Te enseña a actuar, te enseña a proyectar, te enseña a lucir. Cuando tú, cuando tú cantas, cuando uno canta, yo también canto, pero no soy un famoso cantante, sino que soy afinahín, tononado, yo. Cuando uno canta, el hecho de tener una sensación de ser un actor en el escenario, tú lo sientes, siempre lo sientes, siempre lo sentí. Era de las personas que yo le decía a mis compañeros, oye, ustedes dicen, te quiero, o no es que igual, te quieres, te quiero. Menos que... Es otra cosa, ¿sabes? Empecé a aprender eso de la interpretación. ¿Cómo es? ¿Qué piensas tú de la interpretación moderna? O sea, yo mira, yo ayer escuchaba unas canciones con mi señora, y tocaron una que es muy antigua, en la época de Rolls Flynne, y otra de Nilsson, que era, everybody's talking, everybody's talking, everybody's talking, y mi señora tiene 34 años, y mi señora tiene 34 años, pero me dijo, ¿sabes qué? La música de ahora, de basura en la voz. La música de ahora tiene... Me quiero con eso.